A raíz de las obras del Mercado Corona y que, bueno, no han hecho mucho caso a los ciudadanos municipales de Guadalajara. Bueno, prácticamente aquí tengo a uno de los abogados, el representante de la persona del dueño del lugar. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Tal vez? Sí, buenas tardes. Señor, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí arriba y qué es lo que estamos observando? Porque aquí solamente hay estructuras, no colapsadas, pero sí cuarteadas. Sí, lo que pueden observar, pues efectivamente lo que tú comentas, hay fracturas ya en muros, en puertas, en ventanas, que es muy riesgoso, muy peligroso, en sí, no nada más para los habitantes, que ya en su momento se les pidió que se alojara y algunos ya lo hicieron, pero en este caso también para los transeautes. En este caso también ya lo hicimos del conocimiento de las autoridades municipales, estatales y también federales como el INAH y pues no han hecho nada. En este caso, pues siguen continuando con las obras y es más, ya invadieron nuestro predio, en este caso el predio de nuestro cliente, del señor Camilo Francisco Monda Rivera, y sin autorización del INAH, sin autorización del mismo propietario de los ciudadanos. Oiga, tengo poco tiempo, pero díganme una cosa, veo que la casa se está moviendo, digamos de manera frontal, lateral, se está observando, se están separando paredes, se están separando pisos, ahí estamos en la planta alta, ¿eh? Es correcto, estamos en la planta alta, en sí, corremos un riesgo ahorita, derivado pues de lo que nos han manifestado nuestros peritos y efectivamente se está hundiendo y se está recorriendo la casa, ¿hacia dónde? Hacia la misma obra del Mercado Corona, derivado de que no han abatido los mantos criáticos en su mercado, no han estabilizado su gran obra. Oiga, no, nada más rápidamente, ya se va en el Ayuntamiento de Guadalajara, entonces, ¿qué va a pasar? Se van a ir y van a decir, bueno, ya nos fuimos aquí. Nos preocupan efectivamente, pero creo que lo que quieren es, ahorita lo que ellos quieren es, pues tratar de quitar los puntales que sostienen esta casona, y por lo mismo nos ha caído, al igual que los puntales que están internamente en la casa, pero en este caso ya los quieren quitar para salir bien en la foto, ¿sí? Y que salga bien el video cuando entreguen la obra. Y usted sigue en pie de lucha, por supuesto. Pues claro que está, pues seguimos con los daños, ¿no? Y seguimos, pues, ahora sí que remando contra Pinto y Mareja. Muy bien, señor. Muchas gracias por su nombre. Juan Carlos Martínez, su servidor. Gracias, Juan Carlos, abogado también aquí de este lugar. Bueno, pues nosotros ya mejor nos bajamos, no sé que se vaya bien, ¿verdad? Esto es el reporte que les tengo. Gracias. Gracias. Gracias.